¿Cómo trabajaron con el clima? ¿Cuál fue el punto fuerte de ese equipo para hoy día alzarse con esta victoria que los pone en pelea todavía? El segundo parcial fue la clave del juego, caímos atrás por 6 puntos, empatamos el juego, defendimos bien, nos fuimos al frente, terminamos la mitad de 7 y la defensa en el tercer parcial en los primeros 5 o 6 minutos dio la oportunidad de poder abrir el juego y después era cuestión de ir a posesiones y entonces restalen en el reloj y que pudiéramos entonces prevalecer. ¿Qué pasó en esa última jugada? ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Cuál fue la clave de este partido? ¿Cuál fue la clave de este partido para poder ganarlo? Creo que defensivamente, nuestra defensa siempre esteve allí cuando necesitamos y creo que fue eso la clave.